Todo listo para vivir la pasión del fútbol de la Liga en una tarde fresca y gris como la de hoy Ricky aquí en Cancha Huracán. La verdad que sí, Diego, pero ya corre la pelota, ya empezó a rodar el balón con ese saque largo. En Cancha de la Liga Correntina, una de ellas es la de Huracán Corrientes, el trabajo hecho aquí en el Club Azul Verana. Sí, señor. El centro que va a cabeza. ¿Van cuando ahora hay un nuevo tiro de esquina? Bueno, y a todo el equipo, ¿no? Que en cada una de las tardes y noches de fútbol de la Liga permiten esto. Las tardes y noches de fútbol de la Liga permiten esto. Cae ahora el jugador de Ferroviario, Sánchez Aris, apunta, dispara con Diego Valenzuela, levanta para Sánchez Aris, ya está en el área el número 7, de un lado para el otro, Zamaca. ¡Qué bien, que amagó! ¡Gol! ...de Mandillu en este comienzo, cuando la ganó muy bien allí el Guirre Barreto. Sí, la tiene ahora Encina, disparo, ataca, gol. ¡Gol! ¡Gol! En Encina hace el remate que es complicado porque le pica antes a Ifran. González con Barreto, Barreto que ya pone a mover a Ramírez, Ramírez que espera la subida de Fabio Godoy hasta abajo. Diego... Espera la llegada de Fabio Godoy, el disparo arriba, bien, con la experiencia de algunos futbolistas, juega y saben llevar esta clase de partidos. Pelotazo, ahora es Ramírez, centro, quería agarrar, desprevenido a la defensa de Mandillu, ahora sí va con el centro, Diego va... ...dispara Barreto... ...se tentó y se animó y por muy cerca no fue el segundo... Pelotazo, para Valenzuela, Hernán, apunta y dispara... ...el largo y ahora se puede venir la contra, se escapa y va... ...cancha de Huracán Corrientes, ahora sí, hay roja, ¿eh? ...tronómetro, marca la mitad de la cancha, Ascona y se termina el partido. ¡Chau!